Hungría, Eslovaquia, Maldavia, Austria y Alemania Son las 5 naciones que más gas importan desde Rusia Pero ahora, el gigante gasístico ruso Gazprom Ha anunciado que cierra totalmente el grifo del gas En dirección a la Unión Europea a través del gasoducto que los conecta Ante este panorama, países europeos ponen su esperanza en México Ante la falta de gas en su territorio El presidente Andrés Manuel López Obrador Está buscando la forma para llevar este gas natural desde México a Europa y Alemania Además reveló que hace unos días le planteó al presidente de Alemania Apoyarlo con el abastecimiento del gas natural En conferencia matutina, el presidente de México comentó Que le propuso al presidente de Alemania Apoyarlo con el suministro de gas natural Ante la ausencia de este energético en su país El presidente de México declaró Que está dispuesto a enviar gas a los países europeos Pero para que esto suceda Se requiere de la construcción de dos plantas de licuefacción Para congelar el gas y mandarlo a estos países europeos Igualmente comentó Que el país tiene la disponibilidad de gas Porque se están explotando nuevos campos petroleros Aunque indicó Que hay una compañía de Estados Unidos Con tecnología de punta Que permite transportar el gas en grandes buques Sin la necesidad de construir una planta en tierra En el mismo barco El gas se congela Y se lleva allá Y se regasifica En el puerto donde hay un ducto O sea Ya se ha avanzado en eso De todas maneras Ellos tendrían que hacer el acuerdo Con esta empresa estadounidense Pero nosotros si tenemos disponibilidad de gas Expuso el presidente de México En conferencia de prensa A inicios de la semana El presidente de la república comentó Que México planea construir Un centro de exportación de gas natural licuado Por un valor de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares En el Golfo de México Además refirió Que ese centro ayudará A satisfacer la demanda En los países europeos La instalación del centro de gas natural Planificada en el puerto de Coatzacoalcos En el estado de Veracruz Transportaría gas Por grandes buques hacia Europa Una de las cosas que afecta mucho Por ejemplo a los gobernantes europeos Es la inflación Y La falta de gas Por el conflicto con Rusia Ucrania Y precisamente por eso Mira Casillera alemán Es eso que estoy comentando Porque además Porque además Está La incertidumbre por el invierno Y ellos Tenían un contrato con Rusia De abasto de gas Y tenían plantas Nucleares De generación de energía Y tomaron la decisión De cerrarlas Y se quedaron Básicamente Básicamente con el abasto De gas De Rusia Entonces viene el conflicto Cierran La llave del gasoducto Y están regresando Al carbón Y tienen Problemas Nosotros Ahora que estuvo El presidente de Alemania Le planteamos Que No por cuestiones Comerciales Sino Para apoyar Como lo hacemos Con todos Podríamos Enviar gas Tenemos gas ¿Mande? ¿Qué tanto por ciento De lo que necesita Alemania Tendría de México? Pues Como un 30 por ciento Sí Nada más llevaría tiempo Porque necesitamos La construcción De dos plantas De liquefacción Para congelar el gas Y mandarlo ¿Qué es el presidente? Para Para Hay ahora ya Una tecnología Que tiene Una empresa Estadounidense Fortress Con la que Tenemos ya Un acuerdo En donde Son barcos No hace falta Construir la planta En tierra Y en el mismo barco El gas Este Se congela Y se lleva Y allá se Regasifica En el puerto Donde Hay Ductos O sea Ya se ha avanzado En eso De todas maneras Pues ellos Tendrían que hacer El acuerdo Con esta empresa Estadounidense Pero nosotros Si tenemos Disponibilidad De gas Porque Este Hay contratos De gas Para la Comisión Federal De electricidad Tenemos gas Excedente Y tenemos Gas Que se está Extrayendo De los nuevos Campos petroleros Que Estamos explotando Entonces Si podríamos Ayudar Nada más Pues es Cosa De que ellos Este Lo decidan Como Ayudamos A Ahora Vamos a Gracias por ver el video.